¿Cuál es la diferencia entre grabar con un estabilizador, a mano alzada o con un tripié? Pero hoy les voy a decir cuáles y para qué deberían usar cada uno de ellos. Antes de continuar con este episodio, déjenme hacer un break para anunciar lo que va a ser nuestro workshop de fotografía de retrato. A todos aquellos que estén interesados en aprender y mejorar su estilo fotográfico en esta parte de lo que es el retrato, ya en la página de ChuckRossMX.com ustedes podrán encontrar el formato de inscripción y apartar su lugar para este workshop. La verdad es que tenemos cupos limitados y vamos a estar trabajando directamente en presencial, pero a la vez lo vamos a transmitir en línea. Sigamos con nuestro episodio. Hey, brothers, ¿cómo están? Yo soy Chuck Ross y hoy vamos a hablar sobre estabilizador, mano alzada y tripié. ¿Cómo darle ese estilo más cinematográfico a tus videos? ¿Y por qué? Tiene que estar intencionado. Primero, hablemos de este que tenemos acá, el Running RSC-2, que es nuestro fiel compañero y que nos ha ayudado en bastantes ocasiones para grabar nuestro estilo fotográfico o nuestro estilo cine. Pero, ¿para qué lo utilizamos? Un estabilizador nos ayuda a, como su nombre lo dice, a estabilizar la cámara, a mantenerla en su misma posición, sin importar que nosotros nos estemos moviendo o estemos corriendo o que lleve ese impacto con nuestros pies. Claro, ya próximamente vamos a estar hablando sobre cómo ayudar también al estabilizador para que no se note tanto ese brinco al momento en que nosotros estamos como caminando o corriendo. El estabilizador lo que nos ayuda es a tener este pequeño movimiento suave y que el espectador no note la diferencia en el movimiento al momento de estar saltando la cámara o así. Lo que hace es que sea completamente suave y sutil. Nos ayuda, por ejemplo, cuando hacemos un following con una persona o que queremos hacer un Dolly In, un Dolly Out, también es muy útil. La intención de un estabilizador y un gimbal es que sea completamente suave y sutil el movimiento de nuestra cámara y no tengamos ningún problema con el Shakey Move. Pero bueno, ese es el tip uno para lo que nos sirve el estabilizador. ¿Cuál es la diferencia cuando nosotros necesitamos grabar a mano alzada? Para poder nosotros grabar a mano alzada es darle la intención de intensidad. Cuando nosotros grabamos nuestro cortometraje en la mente de un deportista lo que hicimos fue grabar a mano alzada los momentos de más acción donde necesitábamos esa intensidad. Por eso es más factible utilizar mano alzada cuando queremos intensificar los movimientos que está generando nuestro personaje principal. Y tres, ¿para qué deberíamos de utilizar entonces una cámara fija o nuestro tripé? Esto lo utilizamos mucho, por ejemplo, cuando nosotros no queremos hacer alguna intención o quieres hacer un breakdown en la toma. ¿Quieres hacer un corte en el que no todo el tiempo sea movimiento, 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 movimiento? Tenemos que darle descansos al espectador para que su cerebro se relaje. ¿Cuál es mejor de estas tres opciones? La verdad es que cada uno de los tres puntos que hemos hablado del estabilizador, cámara fija o mano alzada son buenos. Tienen una razón de ser. El chiste es que tú descubras al momento de que estés grabando el por qué y qué es lo recomendable para que tú estés grabando o qué estilo utilices. Podemos cometer errores que nos pasa a todos que compramos nuestro estabilizador y ahora casi todo lo queremos grabar con el estabilizador y se puede perder la intención al momento del video y de estar transmitiendo. Recuerden que siempre que grabamos un video o tratamos de compartir algo por medio de nuestra cámara es transmitir sentimientos. Recuerden que los videos tienen que transmitir una emoción, un sentimiento y algo que el espectador pueda sentir a través de nosotros en nuestra parte artística. Pero bueno, brothers, este fue el capítulo de hoy. Espero que les haya funcionado y ustedes platíquenme y comentenme qué es lo que utilizan ustedes y para qué utilizarían estos tres estilos. Yo soy Chuck Ross, síganme en las redes sociales y nos vemos la próxima semana.